La audiencia inicial por lavado de dinero contra 14 ex-seleccionados nacionales y tres extranjeros por arreglo de partidos se llevó a cabo este jueves en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. De los 14 implicados solo se presentaron a la audiencia Ramón Sánchez, Romeo Monteagudo, Dagoberto Portillo, Miguel Granadino y Denis Alas. Los cargos que se le atribuyen son agrupaciones ilícitas y caso especial de encubrimiento de lavado de dinero. Hemos encontrado suficientes elementos de juicio para sostener la existencia de tres delitos y para sostener también que procede que se le decrete la detención provisional. Estamos pidiendo instrucción del proceso con la medida de detención provisional. Todas las personas que nosotros hemos señalado en el requerimiento es porque hemos encontrado evidencia para fundamentar una acusación en contra de ella. Por su parte, Ramón Sánchez dijo que lo único que lo vincula con el caso es una remesa que, según él, nunca quiso recibir. Yo creo que el único pecado que está es el haberla retirado, pero no fue por consentimiento mío, sino que fue una persona que dio mi nombre para poder recibir ese dinero y quizás el único pecado mío fue haberlo retirado, que es la mancha mía que yo tengo acá. De ahí por alguna reunión o porque yo sabía de que algún partido había estado arreglado o por haber recibido dinero de un partido, yo tengo mis manos limpias y yo creo que eso vengo a discutir acá. La única razón por la que estoy yo acá es por esa remesa, que yo daré mis motivos. Asimismo, el exseleccionado y jugador de Club Deportivo FAS, Miguel Granadino, se desvinculó totalmente de la acusación. Yo he venido aquí y no voy a acusar a nadie, nunca defenderme yo solo. ¿Pero habrá federativos sin culpar? Es que no puedo acusar a nadie si yo no tengo pruebas, yo no conozco a nadie, entonces estoy tranquilo y estoy dando la cara para decirles que soy inocente. Otros jugadores como Cristian Castillo y Miguel Montes no se presentarán al proceso porque según sus abogados están fuera del país. Los acusados podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión de ser encontrados culpables. Con imágenes de Juan José Portillo y Milton Jaco, informó para laprensagrafica.com Héctor Acosta.